Vale, vale, vale Y luego de espadas Tengo esto, 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 esto Hostia, pues tienes muchas, ¿no? Ah, y aquí se habían quedado tres, espérate ¿En serio? Cabrón 106 y... A ver, vamos, 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 a ver 130, 130 y 106, ¿redobles le interesa? Vale Son 130 y 106. Estás igual Como te digas, ¿eh? ¿Estás seguro? Seguro. Confío en ti Confías en mí Hola Hola, buenas Hola Hola, buenas Hola ¿Quién eres? Yo soy el clavador de TikTok ¿Cómo? El creador de TikTok ¿El creador de qué? TikTok ¿TikTok? ¿Qué es eso de TikTok? No sabes qué es TikTok No, no tengo ni idea, explícame ¿Qué es TikTok? Creador de TikTok, ¿qué cojones? Tú eres un pez gordo, ¿no? Sí, soy un pez gordo El TikTok ¿El TikTok esto de reloj, no? ¿O cómo va la cosa? No, no, no Una aplicación para móvil que te la puedes descargar tú mismo ¿Sí? ¿Y es bueno? Ya tú Ah, pues está forradísimo entonces, ¿no? ¿Para cuántos usuarios hay? Pues... No sé, miles de euros ¿Qué? Miles de euros, bueno No te entiendo ni un... Escúchame, si estuvieras forrado Tuvieras un dinero para un micro Que no se te entiende un pelo Acaso, que si tradeas Eh, tradeo ¿Que si tradeo? Pero... ¿Esto qué es? Que no entiendo ¿Que quieres tradear? Sí Vale Me parece correcto ¿Qué es lo que tiene para tradear? Mira, yo necesito rayos sol y radiantita ¿Tiene rayos sol y radiantita? Mmm... No, pero tengo espectrolita y pizca sombra ¿Espetrolita? Espectrolita, señor Madre mía, madre mía Pues vea lo que tiene Espectrolita Yo para qué quiero esos espectrolitos Si no me sirve para nada Eso sirve nada más para reciclarlo Es que ni eso Es que para tirarlo y vamos Y tengo dos stacks de malaquita ¿Dos stacks de malaquita? Bueno, la malaquita me interesa más Vale Venga, va Vente conmigo, eh Venga, vamos ¡Vamos! ¿Pero por qué estás ahí todavía? ¡Vamos! Venga, entra ahí dentro, anda Ahí está, cómetela Entra ahí ¿Qué haces tú ahí, tío? Que te vengas Vente Ah, vale Ven, entra aquí Vámonos aquí dentro Ahí está, cómetelo ¿Estás harto de comer, no? Ven aquí, ven Al menos tengo dinero Pues sí, el dinero, vamos El dinero no lo compra todo, eh Venga, ahí está, cómetelo Venga, vamos Dinero Y no tienes dinero para comprarte un micro Venga Entra para adentro, vamos Ahí está Ahí entra Aquí entra adentro Pero tú cuando... Eh, ahí se ya no cae No cae Eh, pues nada Vamos a tradear, eh Ven conmigo Vamos a trade una base ilegal Tienes que salir por aquí ¿Entra? Vale Vale, entrando Muéretela ahí ¿Pero tú por qué quieres tantas puertas? Entra, tío ¿Y en qué consiste estas aplicaciones? Pues tú sabes lo que es Musical.ly, ¿no? Sí De música y eso Eso es una mierda Esto tiene canciones Ah, que tiene canciones Vale, de acuerdo Bueno, pues vente, vente conmigo, vamos Entra para adentro Esta es mi base Esta es una base de toda vida, tío A ver, me subo a la escalera Sí Venga, déjate de otro día Bájate de ahí, venga Bájate de ahí, vamos ¿Qué es lo que tienes para tradear conmigo? Venga, a ver Ensíñamela Vale, pues dale permiso Que te dé permiso Y si no quiero Pero, a ver Pero suéltame los secos Mira, hazme caso Mira Yo te suelto, mira aquí Mira lo que te voy a suelto aquí ¿Quieres alguna? ¿Eh? ¿Quién es escribir? Ah, me voy a escribir full perks ¿Eh? Guarrito Venga, suéltame a la base Venga, vamos Esto va a ser así Yo voy a abrir del tirón Te paso En plan, ni permiso Ni de venida Venga Del tirón Tú confía en mí Mira, yo 130 ¿130? Esto es una máquina Esto es una máquina de escribir Mira, te voy a pasar Una máquina de escribir 130 Full perks de agua ¿Te viene bien? ¿Te gusta? Vale, te interesa Entonces Por esta ahí De la 130 Y... Este supertitulador 106 Te puedo dar eso Y... Cabrón Vamos a poner unos 10 106 Y... A ver, vamos A ver, vamos A ver 130 Y 106 130 Y 106 Redobles, ¿te interesa? Vale Son 130 y 106 Está igual Como te digas, ¿eh? ¿Estás seguro? Seguro ¿Confío en ti? Confía en mí 3, 2, 1 Ya Eh, eh Oye ¿Estás vacilando o qué? Te has dado una 130 Y una 106 ¿Tú qué me has dado? Una 58 Y una 34 ¿Me estás vacilando? Pero si te he dado una 131 Me voy a cagar Mira, te voy a... Mira, escúchame Escúchame Me has dado Ciento los cojones ¿Vale? Hydra 58 Y superior 34 Rosa Melano, cabrón ¿Tú conoces a Rosa Melano? Mándale un saludo a Rosa Melano Vale, pues... Mándale un saludo Mándale un saludo Que no, que tío Que me has trolleado Que me has trolleado Yo que sé que me has hecho ¿Me da la arma o no me da la arma? Toma tu arma y dame mi arma Venga Tira para la arma Son 130 y 106 Tira, te estoy diciendo Tira primero las mías ¿Cómo que tira? Sí, para que te las quedes también Tú no eres listo ni nada ¿Eh? No ¿Cómo que no? No me las quedo A ver, TikTok Mira, tú te puedes creer Devuélvemelo Encima me dice Que el creador de TikTok Será tu padre, ¿no? Sí, el creador de TikTok Sí, el creador de TikTok Venga, dámela de esta Vamos Dejate de tontería Que vas a ver Cabeza pizca sombra Suéltame Vamos a ver Que si no, vamos Tu cuerpo va a ser cuerpo obsidiana Tira las cosas, te he dicho ¿No las vas a tirar? El tuyo No las vas a tirar Tienen los auriculares Para escuchar mejor las canciones En 4K ¿Pero qué en 4K? ¿Cómo vas a escuchar canciones en 4K? 4K, vamos Lo que te voy a pegar yo A tu inventario El 4K que le voy a pegar Vente conmigo Vamos otra día Vamos otra día Ven Que te vengas aquí conmigo Pringao Es que vas, madre mía ¿De qué vas tú Escameando? Pero vamos TikTok Yo soy el creador de TikTok Lo que pasa es que Tengo demasiado dinero Y paso de comprar en MMOGO y en EGBOV MMOGO y EGBOV MMOGO y EGBOV MMOGO y EGBOV Ven, ven Sí, sí, sí Aquí Si tú tienes un arma abajo Y te quedas aquí Vuelve hacia ti Mira, mira Yo me voy Mira, mira dónde me voy Mira Vale No es coña, eh Mira dónde me voy Pero me das permiso Que cierre esto No hace falta Tú confía Sí, mira dónde estoy ¿Puedes mirar? Mira dónde estoy Sí, sí Vale, pues te suelto todo el inventario No, suéltame dos armas Para que veas que vuelvan hacia ti Ah, vale Eh... Esta y esta ¿Me estás viendo o no? Mira, ¿vuelven o no vuelven? Vale Ahora vamos a tradea Mira, esto funciona de la siguiente manera Bro, ¿me escuchas? Sí, sí Ponte ahí Ponte ahí Me pongo Vale Ahora, suéltame por la escalera No, ahí, ahí, ahí Más abajo Aquí Vale, ahora suéltame la escalera Las armas Sin miedo Hola Hombre, claro Para ver las que tiene Venga, ve soltando A ver A ver Esa No, pero no se ve No se ve No, no, no No están bajando, eh No las veo bien Es que tienen que bajar una a una Para que las pueda ver Es que si no, no lo distingo Ah, vale Mira, esa ya baja A ver, te la voy soltando Todas Vale ¿Cuál más tiene? Ahí vamos Hay más, 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 más Vale Vale, vale, vale Y luego de espadas Tengo esto, 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 esto Hostia Hostia, pues tienes muchas, ¿no? Ah, y aquí se habían quedado tres Espérate ¿En serio? Eh, tengo esta, esta y esta Ah, pues mira Me gustan, me gustan Están muy bien, eh En verdad Vale, ¿y cuándo me llegan? Pues ahora te llegarán Tú tienes que decir TikTok, ¿no? TikTok Sí En mi aplicación TikTok, ¿has dicho TikTok o no? Sí A ver, estarán debajo del triángulo Yo qué sé Sí, sí, lo más seguro Vete para allá, a ver Estaban ahí, ¿no? De verdad, sí Han aparecido ahí Ah, que estaban debajo del triángulo Exacto Ah, ¿pero están todas o no? Eh, no, todas no, o sea Ah, bueno Pues por esa yo Hola A ver, espérate que bajo por ellas Venga, pues baja ¿Dónde está la mierda base esta, tío? No sé, tú sabrás, ¿no? Ay, que me gato Joder Más puertas con pared Puertas con pared Baja o no Baja o no baja Que estoy con tu arma aquí, eh Las tengo yo ahora ¿Quieres venir o no? A ver, sí Tío, ¿qué me va a faltar la conexión? Pues vente, vente aquí, ve No, pero baja por aquí Claro, las tengo yo Es que la ve, la ve coge todas Vale, eh Me faltan algunas Sí Pero me falta Me faltan como 30 Pues vete por la otra parte No, vete por la otra parte Entra por la otra parte Por la puerta principal ¿Tú las quieres o no las quieres? O si no, nada Me las quedo yo, eh Sí, yo las quiero Pero ¿Qué me trae a por ella? Pues Tengo Un stall de maraquita ¿La baja? Corre, corre, corre Ah, vale No aparecerá un triángulo No, pero que estoy aquí abajo, abajo ¿Y dónde es abajo? Aquí, donde la base Es que amigo ese no está ¿No está escuchando a mí los tiros? Pero Vete por la puerta principal ¿Y dónde está la puerta principal? La puerta principal ¿Dónde antes? ¿Dónde ha entrado antes? Es que vamos Es que eres un poquito Lo que viene siendo Justito de Coco, eh Venga, ahora baja la escalera Baja la escalera No la encuentro Mira Estoy disparando la puerta principal Bueno, pues nada Te has quedado sin arma ¿Ahora qué, tiktok? ¿Tú quieres recuperar tu arma o no? Sí ¿Sí? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué me escameas? ¿Cómo que por qué te escameo? Eres tú el escamber Perdón Mira, tus armas me siguen Tus armas me siguen Tus armas me siguen Mira tu arma Mira tu arma Venga, cántame tiktok Y te las devuelvo Están todas aquí, eh Cántame tiktok Es que No se puede cantar tiktok Tiktok Vamos Venga, están todas tus armas aquí Vamos Tiktok, tiktok ¿Qué quieres que te cante? No, pero grita Grítame tiktok Tiktok Así todo el rato Venga, vamos Sin parar ¿Vamos? Tiktok, tiktok, tiktok